Cuando encontramos en el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, aquella conocida expresión, Pedid y se os dará, es posible que venga a nuestro corazón una enorme esperanza. He aquí un Dios que está atento a nuestras necesidades. Este es el Dios cercano para el cual cuentan nuestros problemas. Este es uno que seguramente podrá ayudarnos. Pero esa esperanza lamentablemente queda fallida en muchos casos. Aquel que está enfermo de grave enfermedad, aquel que se ve en el límite mismo de sus capacidades económicas, aquel que tiene un pariente secuestrado, con cuánto fervor ora, con cuánto fervor le pide a Dios una luz, una ayuda. Y en esas circunstancias, no lo neguemos, la frase Pedid y se os dará, parece lejana, por no decir, parece casi una burla. Porque en esas circunstancias, las más duras, ¿cómo se pide? ¿Y cuánto se pide? ¿Y por qué no llega? Este es un problema que no podemos obviar. Yo creo que cabe destacar aquí, ¿a quién se dirigen las palabras de Cristo? Lo que encontramos al principio del pasaje de hoy es, Cristo dijo a sus discípulos, es decir, Cristo hace esta promesa a aquellos que van caminando con Él, aquellos que van oyendo Su Palabra, aquellos que van recibiendo Su Evangelio. Y yo creo que esta idea de caminar con Cristo, hacer camino con Cristo, es absolutamente esencial. Porque en el caminar con Cristo, nuestra mente aprende a pensar un poco, según el modo de Dios. En el caminar con Cristo, nuestro corazón aprende a degustar Su Divina Voluntad, a enamorarse de lo que Dios quiere. O sea que la frase Pedid y se os dará, no hay que compararla y Dios nos libre con una especie de magia, con una especie de truco de palabras, que logra que se cumpla aquello que yo veo como más necesario, como más urgente o como más deleitable. Pedid y se os dará, es el camino en el que entra el discípulo a medida que su pensamiento se acerca al pensamiento de Dios, a medida que su querer se acerca al querer divino. Cuando esto va sucediendo, cuando vamos uniendo así lo que pensamos y lo que deseamos, con lo que Dios desea y quiere y piensa, entonces más y más a lo largo de ese camino vamos experimentando que lo que pedimos se da. Sobre la oración de petición hay muchos textos en la Escritura y no debemos descartar a ninguno. La Carta de Santiago, por ejemplo, habla de lo que es pedir mal. Hay veces que pedimos mal. No me refiero a los casos extremos que he mencionado antes, pero hay peticiones que no son, que no corresponden a nuestra fe y sobre todo, que no corresponden a lo que hemos aprendido de Dios. O sea que pedid y se os dará, es un poco el término de ese camino de discipulado, es el horizonte luminoso al que somos invitados si permanecemos en la amistad con Cristo.